Señores del Gobierno, solicitamos una política migratoria regulada y ordenada. Contribuir al control de los rebrotes del COVID-19, controlando las fronteras, medidas urgentes de control y refuerzo para acabar con las fugas de inmigrantes, garantizar la llegada legal y ordenada para luchar contra las mafias, reforzar los dispositivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y un protocolo de protección para la Policía Nacional y la Guardia Civil que en este momento no tienen, que tienen que estar suplicando test toda la gente que está en contacto en estos momentos en los puntos fronterizos. Solicitamos al Gobierno que comparezca y que dé la cara, que no solo son posados. Yo ya sé que ayer el ministro Escrivá, sé que le cuesta dejar a Dante en casa, pero ya está bien de posados que vengan aquí a dar la cara y coordinemos una auténtica política migratoria que no podemos dejar abandonadas en estos momentos ni a las ciudades de Ceuta y de Melilla ni a las regiones afectadas. Así que, que van a dar la cara todo el apoyo a Salvamento Marítimo, a las fuerzas de Cuerpo de Ciudad del Estado, a las ONGs que están solas y abandonados, todos luchando contra la inmigración irregular y contra las mafias.